Bienvenido amigos yo soy Edwin Díazto Y en este video voy a hacer una recopilación de críticas o elogios que Belkin Martínez le hizo a Manuel José en el programa Yo me llamo la conquista de América Básicamente esta es la tercera parte de esta clase de videos de críticas o elogios Por favor los invito a que vean las dos anteriores por si no la han visto A que compartan este video y a que me digan si desean seguir viendo videos de este tipo Por favor los invito a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita y a que estén super atentos Dejen sus comentarios y empecemos Un frenesí esto, Belkin Martínez Belkin emocionadísima, anonadada Muy anonadada ¿Cómo le fue por favor? Definitivamente Dios, Dios sabe por qué hace las cosas en la vida Y las cosas que se pierden y se pueden volver a recuperar Definitivamente son gracias del Señor Bueno para los que no saben Belkin Martínez es una imitadora de voces venezolana Es una de las mejores de Latinoamérica Es muy 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 buena Entonces pues acá vemos que está bastante impactada por la voz de Manuel José ¿Qué canción cantó Manuel José para que ella estuviera tan impactada? ¿Qué canción cantó Manuel José para que ella estuviera tan impactada por la voz de Manuel José Lo pasado pasado Muy anonadada Continuemos con otra ¿Qué pasó? ¿Vivió algo parecido? No, no Yo estoy anonadada De verdad que Anonadada nuevamente Tengo la oportunidad de compartir con José José en su casa Es una persona maravillosa que quiero mucho Que aprecio muchísimo Y lo único que te puedo decir Porque es que lo que te faltó fue el traje blanco hoy Y decir al final Toma mi mano, camina conmigo Que al galán lo mate el billete Te quiero mucho, lo hiciste Bueno, perfecto No sé, me encantó Gracias Gracias Bueno, dice que Pues ella es amiga de José José Personalmente o por lo menos Pues que tuvo la oportunidad De interactuar bastante con José José El príncipe de la canción Y pues nuevamente dice Que va a ser como impactada ¿Qué canción cantó Manuel José? En ese momento Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa y no Lo que diga la gente Y miremos otra opinión Siempre me ponen estos apuros Porque es que ustedes todos son extraordinarios Y yo no Yo trato de buscarles lo malo Y tengo que buscar Te lo juro que es un fondo Pero muy, muy profundo El traje me encanta No es blanco Pero es de un color bien claro Por ahí va Te quedó muy lindo hoy Y bueno Definitivamente Hoy escuché Un concierto en vivo De José José Bueno ahí dice Que escuché un concierto en vivo De José José Porque era un programa De imitación de voces De José Pues él estaba Manuel José En ese momento Estaba interpretando A José José Estaba en el papel De José José Puntualmente En este Yo me llamo Estaban tres imitadores Básicamente no había Como un profesional En la música Digámoslo así De alguna forma No había como un Profesional puntualmente En la música Sino que todos los Tres eran imitadores El del medio Era Julio Zavala También Y pues la del otro lado Ya es la imitadora Pues que todo el mundo Conoce Que siempre participó En Yo me llamo Pues de Colombia Siempre ha participado No me queda más Que decir que has puesto Colombia En un peldaño muy alto Eres un orgullo Para este país Y por último Y por último dice Que es un orgullo Para este país Para Colombia Y como vemos No hubo como tal Una crítica Nunca a la voz Sino todo Era más que todo Como la expresión A la interpretación De Manuel José Digamos a lo que Hacía sentir Y por lo menos A Belkin Martínez Le encantó Como podemos ver Y veamos para terminar Que fue lo que Cantó Manuel José En ese momento ¿Quién puede ser? Si es que no soy yo ¿Quién puede ser? ¿Quién me habrá borrado De su corazón? ¿Quién puede ser? Si es que no soy yo Y bueno amigos Así rápidamente Han sido cuatro Elogios Y para Manuel José De parte de Belkin Martínez Como le digo Pues es un video Que ustedes mismos Me escribieron En el video anterior Que fue sobre Esta misma temática Críticas o elogios Y puntualmente Pues díganme Si desean más videos Así para colocar más Y si no Pues agradezco Que me sugieran Nuevos videos De otras temáticas También puede ser Yo soy Edwin Díaz Todo repito Agradezco Que se suscriban A mi canal de YouTube A que me sigan en Instagram Y por favor Compartan este video Nos vemos En una próxima ocasión Y chao